Bueno, un partido que ellos jugaron muy bien en el primer tiempo, la verdad que entraron muy bien al partido, tuvieron mucha dinámica, encontraron un gol rápido, ya lo avisaba ayer que el partido con el Feyenoord y el partido con la Lazio habían hecho 20 minutos muy fuertes y así lo hicieron hoy también. Empatamos, vino el gol enseguida ante su segundo ataque y bueno, eso nos llevó a no terminar un primer tiempo como queríamos. Hablamos en el entretiempo, creo que mejoramos las situaciones que buscábamos mejorar, hicimos un segundo tiempo muy bueno donde pudimos hasta haber ganado el partido. Historias del Atlético de Madrid, Fernando, Jean, felicitarlos y bueno, a seguir trabajando porque todavía es joven y no puede seguir dando cosas.